¿Saben qué pueden hacer si tienen que quedarse en casa todos los días? Pueden hacer montones de cosas divertidas. Pueden ver todos los programas de televisión que quieran. Y no solo eso. Tomen fotos de todas las personas que están con ustedes y compártanlas con sus amigos en las redes sociales. ¡Uy! Esa fotografía no era... ¿No pueden salir al teatro? ¡No se preocupen! Pueden crear su propia obra de teatro en casa para su familia sin salir de casa. ¡Vamos a hacer una obra juntos! Los espectadores y los actores pueden intercambiar sus papeles. Y también pueden hacer sus propias películas. ¡Sí, sí! Ahí en su casa. Solo revisen que sus celulares tengan carga. No tienen que ser películas. Pueden ser videos graciosos. Pueden grabar esto. Y también esto. ¡Uy! Muéstrenle su creatividad a todas las personas. Hagan muchos dibujos increíbles. También pueden preparar algunas sorpresas bonitas para su familia. Como esto. O algo parecido. Pero no olviden ayudar a limpiar su casa. Pueden hacer cosas diferentes de formas diferentes. Lo único que deben usar es su imaginación. Es la mejor forma de que los niños usen su energía. Levántense temprano todos los días y empiecen a hacerlo cuanto antes. Solo traten de no despertar a los adultos. A nadie le gusta que lo despierten. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Corrió el rebelde desde el amor que nadie puede aprisionar! ¡Verdad! Corrió el rebelde desde el amor que nadie puede aprisionar. Ta-ta-ta-tan. Y ahora, muñeca, me vas a amar. No, él es mi amor. Y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. Muajajajaja. Hay que hacer la historia más dramática. Por siempre será mío. Y yo seré de él. A ti. A ti te tengo que besar. Y regresarás a mí. Les tengo que enseñar mi cuento a Oso. Él es el único que en verdad sabe que yo soy una gran artista. ¡Verdad! No, yo soy un hombre. ¡Verdad! No, yo soy un hombre. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Sí quieres ver mi cuento! Y claro, no es como un partido en la tele de fútbol. Corrión, rebelde es el amor que nadie puede aprisionar. No, él es mi amor y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. ¡No! ¡Oso, ven! ¡No has visto la mejor parte de la obra! ¡Es genial! ¡Gran mensaje! ¡Subtexto y contexto! ¡También lo otro! ¡El poder de cambio del arte! ¡Jurra! ¡Ahora lo vemos! ¡Ahora lo vemos! ¡Es como en mi cuentito! ¿Ves? ¡Y con muchas más! ¡Y con muchas más! ¡Y ahora, para volver a la normalidad, tienes que hacer lo que haces! Pues, ¿sabes? ¡Tienes que besarlas! ¡A todas! ¡Hazlo! 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 ¿Qué besos son esos? ¡Con más ganas! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Con pasión! ¡Hazlo con cariño! ¡Con mucho más fuego y deseo! ¡Hazlo! ¡Hurra! ¡Qué mágico! ¡Viva! ¿Y ahora? ¿Por qué es mi culpa? Solo lo hice en el cuento ¡Miren! ¡Véanlo ustedes mismos! Así que eso era Este arte sí que cambia ¡Acción! ¡Osos! ¡Déjame salir! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡Wow! ¡Oso! ¡Aburrida! ¡Mejor veo las caricaturas! ¡Aurrida! ¡Aurrida! ¡Oso! ¡Pero aquí también miedo! ¡Estoy aburrida! ¡Esto es aburridísimo! ¿Por qué no? ¡Hacemos cine! ¡Oso! ¡Ven a filmar conmigo! ¡Pero antes hay que escribir! ¡Otras no usan guiones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? ¡No! ¡No! ¡No queremos ese tipo de cine! ¡Esto es mejor! ¡A esto llamo yo una gran película! ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¡A esto llamo yo una gran película! ¡No soy la estrella principal! ¡No! ¡No! ¡Eso no sirve! ¡Eso no sirve! ¡No! ¡Eso no sirve! ¡No! ¡No! ¡No te gusta nada! ¡No te gusta nada! Masha y el Oso, ¿cómo se conocieron? Este tipo de cine sí que es... ¡genial! Existen tres elementos en un libreto. Libreto, libreto y otra vez libreto, uno de los más grandes. Paisaje al óleo ¡No te gusta nada! Miel 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 ¡Gracias! 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 Muy aburrido. De un brochezo seré Picasso. ¡Mira esto! ¿No pareces tú? Entonces, para mi gran obra, ¿qué puede servir? ¡Te pintan, te pintan, te pintan, te pintan! ¡Hospital, hospital, hospital! ¡Vamos, chicos! ¡Los voy a pintar nada más! ¡Un retrato! ¡Yo también! ¡Ven! ¡Puedo ser para mí! ¡Más cerca, más cerca! ¡Mira! ¡Bien! Ya no puedo esconder mi rica imaginación Algo es todo en mi arte, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color ¡Bien! 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 Manos a la obra, vamos a pintar Ni una sola sombra va a tener lugar Es porque los niños quieren colorear Dejando sus huellas sobre tierra y mar Aunque no les guste a todos, esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Tal vez todo en mi arte, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Mi pasión por el color ¡No la puedo contener! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, mira qué color y floridismo! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Vistenlo bien, chicos! ¡Vistenlo bien, chicos! ¡Vistenlo bien, chicos! ¡Espera, espera! ¡Ja! ¡Te agarré! ¡Ah! ¡Volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! ¡Ahora les muestro cómo se amasa! ¡Pero si yo sé la palabra mágica! ¡Ténmelo! ¡Ya está! ¡Ténmelo bien! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Una masa masiva! ¡Entiendo! ¡Aquí está! ¡Y a mí, a mí, a mí! ¡Uso! ¡A dónde se fue mi bichito peludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Vengadores! ¡Vengadores! ¡No me atrapas, no te lo doy! 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 ¡No me atrapas, no te posição tan Напarado! ¡No me atrapas, no te lo doy! ¡No me atrapas, noむ! ¡Gracias! 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 ¡Ups! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¿Nin...qué? ¿Ninja? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Inatrapables invisibles! ¡Soy una ninja! Meh, creo que el disfraz está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! ¡Ven otra vez! ¡Fue divertido! De tal palo, tal astilla. La bruja malvada. Lo necesito. Lo voy a barrer con todo. ¿Estás temblando? Sí, lo barreré por completo. ¿Ahora qué, vamos volando a casa de oso? ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Ahora mismo! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Volvemos a una velocidad de escoba normal. ¡Guau! ¡Soy excelente en esto de volar! Ahora, a casa de oso. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡No, no, 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 no! ¿Qué, Mite? ¡Oy! ¡No, no, no, no! La bruja malvada. Escoba con reactor a propulsión. ¡Oy! ¡Oy! Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? ¡Oy! 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 ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver listo. ¡No voy a volar jamás! ¡Oy! 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 ¡Oy!